¡Hey tú! ¿Qué onda, wey? Bienvenido a otro video del Tsunami. ¡Eeeh! Pero espera, alto ahí, persona super pro con Robux. Necesito que ayudes a Roxy Peluche. Es que siempre se meten problemas de ser aplastada por esta máquina. Sálvala dejando tu like. Mírala, esto chiquita. No, ¿qué hiciste? No dejaste tu me gusta. ¡Ah! Espera, me informan que sí, que sí, wey. Ok, entonces, salvada. Muchas gracias, ahora iniciemos con el video. Hasta la próxima, te quiero mucho. Ya que empiece el video, oye, no corras que se te va a caer la toalla. La verdad, tengo una toalla. Voy a presentar, tú no salgas todavía. ¡Hey! Hola, gente, ¿qué tal? ¿Vendés a este video? ¿Dónde voy? Donde voy a estar jugando este juego de conviértete en un Tsunami, sea un Tsunami. Una porquería, digo, una cosa así. Hay que ser un Tsunami, bueno, más que un Tsunami, creo que parece una lengua. Allá pueden ver una lengua corriendo. ¡Ah! Y estoy con el tocino ahí. Por ahí está ese wey que dice que es Sonic, pero ni su mamita le cree. Aparte de este juego, vamos a estar jugando dos juegos más de Tsunami. ¿Por qué? Este video se va a crecer de puro Tsunami, gente. Vamos a darle a jugar de una vez. Vamos a darle a jugar. ¡Apúrate, apúrate, apúrate, apúrate! Bueno, soy una lenguita. Y ahí hay una tipa que tiene 500.000 puntos. Bueno, yo estoy con 4 puntos, no importa. Oye, pero no has explicado el juego. Bueno, este juego es de ser un Tsunami y comerte cosas para crecer. Ya, eso es todo. Por ejemplo, me puedo comer estos árboles porque soy pequeña todavía. Pero ya después cuando mida 3 negros, 4 negros, ya... No, no, no. 50.000 negros. Ay, ¿qué estoy diciendo? Mira, me va a comer el tocino. ¿Oye? Cuando eres más grande te puedes comer cosas más grandes. Como los edificios de Roblox que están ahí. Perdón, es que me ahogué y me grabe. ¡Ah, Shakira me quiere matar! Lerol, lerol, wey. No me mate, Shakira. Mira, yo ya crecí. El tocino está por allá. Lo voy a comer de nuevo para crecer más. Si te acertaste, ¿cómo? Porque soy más grande. ¿Cómo el tocino estaba tan grande? ¡No, cuidado! ¡Cuidado! Hay que tener cuidado con Hany. Se está comiendo todo. Bueno, me voy a comer estos árboles por acá. ¿Será que me puedo comer este edificio? No, todavía no. Tengo que tener 6.000 puntos para eso. Miren, aquí hay barcos. Nosotros somos los Tsunami, así que me voy a llevar el... Ah, ¿qué? Igual no puedes, te falta nivel. Ayuda, me estoy ahogando. Es que muchas cosas me estoy comiendo, por eso me ahogo, gente. Ya sé, me voy a comer a este tipo que está pasando por ahí. Ya, listo. ¿Quién le manda a pasar por ahí? Ah, ahí viene. ¡Cuidado! ¡No! ¡Se lo agragaron! ¿Y ahora va por ti? ¡Corre! ¡Ayuda! Hany me está persiguiendo. ¿Te está acorralando? ¡No! ¡Ayuda! ¡No! Si me mata, voy a bombardearle la casa. ¡Ya basta! ¡No, sí, no, sálvame! Que te coman a ti, a mí no. Gente, comenten Tsunami. Escriban Tsunami en los comentarios para salvarme. Vamos, ustedes pueden, muchachos. ¿No se me da la gana? Siempre les pido un montón de cosas, pero esto va a ser la definitiva. Ya no les voy a pedir más. ¡No! ¡Ayuda! Pero voy a llegar a mil puntos al menos. Las risas nos faltaron. ¡No, no, no! Me estoy desesperando mucho. Estoy nerviosa. Trata de esquivarla. ¡No! ¡No! Ok, se metió con la cucaracha en toalla equivocada. Ya van a ver. ¿Dónde está Sajani? Ah, ya la vi. Voy a esperar a que llegue un millón para... Oye, se acaba de ir del juego. ¡No! Ahora, ¿qué hago? Vayamos a otro. Bueno, gané, gente. Ya vamos, vamos a ver el juego de Tsunami. ¿Estás listo, Tocino? Vamos al siguiente juego que se llama Tsunami Juego. Oye, pero esto lo jugamos como mil veces. Sí, pero ¿qué tiene? Ese es el que te dije. Vamos a jugar este. O para el final. ¿Quieres jugarlo al final? Mira a este tipo, mira a este tipo. Tocino, se parece a ti en la vida real. Este juego lo vamos a dejar para el final porque es uno de los mejores que he encontrado del Tsunami. Bueno, este juego... ¿Pero ven acá? ¿Dónde estás? Pues acá. ¿Qué? Te cambiaste el color de cabello. Ven, ven, ven. Ya nos salimos del otro juego que parecía una lengua y pues este es un poco más normal, creo. Dice que esperemos hasta que se escoja el mapa. El mapa se llama El Castillo. Les presento mi casa, gente. Yo vivo en un castillo. No vivía en la basura, ni en el caño, ni en la tubería, ni en el baño, ni en su comida. A pura gana altura que ya viene el Tsunami. ¡No! ¿Cómo subo? ¡No puedo! Estoy muy en nada. Ya está, ya está, ya está. A ver, hay que sobrevivir. Ya se murieron varios, creo. Van a morir. ¿El agua está subiendo? ¿Por qué me están viendo tanto? ¿Acaso nunca han visto una cucaracha en toalla? No, nunca. A ver, vamos a empujar a este tipo que está ahí solo. ¡Vamos! ¡Lárgate! Oye, ¿cómo que ya se va el Tsunami? ¿Eso es todo? Está súper fácil. Pongan más difícil. Más que la hija. Ahí vamos con la segunda ronda. Creo que este viene más difícil. Hay que correr, tocino. ¡Corre, corre! Te va a llevar el Tsunami. A ti no te gusta bañarte. ¡Sube, sube! ¡Ahí viene! Ya me aburrí. Cambiemos de juego. Me da cosa verte con ese cabello. ¡Oh, Iván! La maría está... ¡No! Se cayó. Me da risa los zapatitos. Esos zapatitos, nada que ver. Oye, ¿esto está chafaza? ¿Ya crees? Se pone difícil. Juego ZZ. Se acabó el juego. Ya está, te moriste. Siguiente ronda. Más peligido, torre. Uy, este es muy emo. ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Corre! Tranqui, estoy detrás. La cabeza de coco, ¿eres tú? A ver, a ver tu pelo. Este juego está más feo que mi pelo. ¿Qué tiene que ver tu peinado? Es que este Tsunami está bien fácil. No pasa nada bueno. La gente, ¿por qué se mete a este juego? ¡No, me morí! Me voy a meter a la piscina. Me voy a meter a la piscina, mira. Esta piscina ni onda es. Ahora sí, cambiemos de juego. Hola, amigos. ¿De qué chica te ríes? Hola, gente. Bienvenidos a un video de El Tsunami Parte 4. Creo que es el cuarto video que hago del tsunami. O el tercer video. Bueno, esta es la continuación del primer video. Oye, ¿qué estás diciendo? Ah, no sé si me entienden. Digo que ya había saludado al inicio del video. A ver, ya saludé al principio. Eso es cierto. Vete para allá. Y estoy con suscriptores. Saluden, saluden. Díganosle para allá. Váyanse para allá. Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí me dice Tsunami 1. ¿Qué significa eso? Son comandos para llamar al tsunami. Viene el tsunami. Salten, salten. Salten. Mira, tienes hambre. Por allá vi un pescado. ¿Quieres capturar un pescado? Vamos a cazar el pescado. Eh, viene el tsunami. ¿Quién presionó? ¿Quién presionó? No, me salió, me salió. ¿Saben qué? Me voy a comprar un barquito para ir todos. Vengan, suban todos, suban todos, suban todos. Vamos, mi gente. Vamos a escapar. Corran, corran. Oye, esto va muy lento. Es que somos muchos. Oye, ¿y el pescado? Tocino, ¿tú ves el pescado? Creo que es ese de al fondo. No, ¿quién activó el tsunami? El pescado. ¿Seguirá vivo? No, me morí yo también. ¿Cómo me morí? Si estaba mi barquito. ¿Cómo me morí? Ya, mira, aquí está el pescado. ¿Pescado, quieres ser mi amigo? Aléjense, es mi comida. Aléjense. Aléjate. Pescado, ¿quieres ser mi amigo? Cucalacha, ¿y si vamos al desierto a buscar al alien? Ah, vamos al ovni. ¿Quieren conocer a los aliens? Ellos son mis amiguitos que yo salvé del tsunami. Venga, 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 venga. Dicen que ya pasó el evento. Me informan acá. Negras de cámaras. Dicen que ya no está el evento del alien. No, ya no está. Lo quitaron. Y bueno, ¿qué hacemos ahora? Nos pasamos el juego y ya, porque no hay otra cosa que hacer. Bueno, ya, ganemos esto y vamos al principio. ¿Ven qué es por acá? ¿Y ese pescado que tienes en la mano? ¿Cuál pescado era? ¿Una banana? Ah, pensé que era. Es que estoy traumada. Mira, ¿puede comprarme un Bob Esponja? Yo ya tengo mi quesito. A ver, gente, todo el mundo con su esponja, porque vamos a detener el gran tsunami que viene. Los que tengan la esponja, vengan acá al medio. Aquí pusieron dos esponjas. Voy a poner el tsunami número 5. Hasta el disco reza. Por ahí ya están rezando. Voy con fe. Muy bien, así se habla, así se habla. Ahí va el tsunami, ahí va el tsunami. Pongan todo el mundo su esponja. Eso parece un queso. A ver si aguanta. ¡Vamos! Funciona, detuvieron el tsunami y creció el quesote. ¡Bravo! ¡Curran que lo detienen nomás! Mira, mira, ahí viene el grosunami. Estoy ahogando, hay mucha agua. A ver, mira, ¿qué pasa si pongo 5 tsunamis al mismo tiempo? ¿Quieren ver? Pero todo el mundo con su esponja. ¡Ponga, ponga la esponja, ponga la esponja, ponga la esponja, ponga la esponja! Ya me voy. ¡No, sí me aventó bien feo! Me quedé clavado. ¡Estás clavado! ¿Quién se salvó? ¿Quién se salvó? El que estaba dentro de la casa. Yo, Roxy. ¿De quién es esta casa? Que me deje pasar, por favor. Abra la puerta. Por arriba no se puede. No, nada. Esta casa tiene mucha seguridad. Bueno, ya no sé qué hacer. Bueno, gente, como no tenemos más nada que hacer y se me acabaron las ideas, he invitado a todos los clickers falsos. Digo, a los chicos de Allagrass. Vamos a coger a dos personas para que ellos dos peleen. Y a la persona que gane se les regala esta cosa. El barril del chavo del ocho. ¿Les gusta la idea? No. Bueno, no me importa. Ahora sí, alejamos todos al azar. En esta esquina tenemos a Frosty, el pavo que habla. Y en la otra esquina tenemos al pescado de Bob Esponja. ¡Listo, peleen! Los dos son bien mágicos. ¿Qué porquería de pelea? Ya, gente, ya. Se terminó. Esta pelea muy barata era. Vengan todos, vengan todos para despedir el video. Aunque nunca despido el video, pero bueno. Párense acá, párense acá. Ya. Bueno. Ya, chao. Ya me voy. Hey, tú. Recuerda que el Roxy Peluche estará disponible solo por unos días más. Consíguelos antes que se acabe el tiempo.